Mariana de la noche Un pueblo dominado por la superstición y el temor Una mujer vestida de sombras Mariana vive en un apartado pueblo minero Su padre Atilio, dueño de la mina Es un hombre temido y respetado por todos Pero a pesar de su gran belleza y situación de privilegio Mariana no es feliz Pues todos los hombres que la han amado Han muerto en circunstancias misteriosas Durante años, Atilio ha guardado un secreto que le tortura Mariana no es su hija Y su amor por ella no es el de un padre Mariana, nunca te dejaré ir Ni dejaré que nadie se te acerque Nadie Desafiando al destino Mariana entrega su corazón a Ignacio Un joven que ha llegado a este remoto lugar para encontrar sus raíces Si se supiera quién soy, se aclararía la verdad sobre mi pasado Pero no lo hagas No digas quién eres porque entonces desatarías nudos de muchas cosas que te pueden destruir Pero otra mujer mira a Ignacio con ojos de deseo Y no se detendrá ante nada para hacer lo suyo Esa mujer es Marcia La hermana de Atilio Un alma oscura y sin compasión Al enterarse de que Ignacio y Mariana se han casado Atilio enfurece Así, Ignacio parece estar a punto de convertirse en una nueva víctima de la maldición que persigue a Mariana de la noche Mariana de la noche Con la actuación estelar de Y sin ella No es vivir